El Poder Judicial es probablemente uno de los más cuestionados, especialmente si en Linares se habla de casos emblemáticos sin resolver aún para los afectados. Consciente de esta realidad, el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, recorrió tribunales en el Maule y dialogó en Radio Encoa sobre las garantías que la justicia ha tratado de preservar. Nuestro mayor empeño fue siempre que los tribunales, particularmente los de garantía, estuviesen abiertos todo el tiempo que fuera necesario, se hicieran los controles de detención, se funcionara todo lo que fuera indispensable para que la ciudadanía tuviese la seguridad de que estos tribunales de garantía, que precisamente son para garantizar los derechos de las personas, estuviesen funcionando y bien. Se refirió en su rol de ministro visitador para la jurisdicción del Maule a la movilización social y cómo se cautelan los derechos del debido proceso para detenidos. También se ha visto en los juzgados de familia, que tienen un gran ingreso de personas con una cantidad de problemas diversos que usted conoce, y en alguna medida en los juzgados laborales, porque como resultado de esta crisis, ¿no es cierto?, ha habido problemas en las terminaciones de trabajo, con las terminaciones de trabajo, etc. Entonces eso también recae en un recargo de trabajo a los tribunales laborales. Nacido en Cauquenes, Lamberto Cisternas, hasta hace poco cumplía el rol de vocero de la Corte Suprema, cargo al cual renunció.